Sin mayor coordinación con instituciones y asociaciones vinculadas al turismo o a la seguridad pública, se desarrolló una reunión de coordinación para el operativo Semana Santa, en la que sólo unos cuantos entraron, sin que los medios de comunicación estuvieran presentes. Esto en el Parque Estatal La Media Luna. De lo poco que se sabe, es que fue la primera reunión donde estuvo presente el Secretario de Ecología y Gestión Ambiental del Estado de San Luis Potosí, Manuel Barrera Guillén, el Director de Turismo Daniel Maldonado Rochi y el de Ecología Municipal José Luis Martínez. Según informaron, en coordinación con las autoridades competentes al cuidado de la preservación del Parque Estatal Media Luna, se realizaron acuerdos, responsabilidades y se planeó un mejor funcionamiento del parque para la temporada de Semana Santa 2014. Al no asistir medios de comunicación de ninguna índole, se desconoce cuáles son los acuerdos, responsabilidades y qué fue lo que se planeó. Y es que una vez más, el Departamento de Turismo Municipal, a cargo de Daniel Maldonado Rochi, no dio cuenta de esta importante reunión. Finalmente, es el pueblo quien acude a este balneario, es la ciudadanía quien paga la entrada, y no se sabe cómo estará la planeación para la próxima Semana Santa. Así es que amable televidente y turista, que nos visiten. No se sorprendan si las reglas cambiaron en el manantial a media luna. Nadie informó de esta reunión.